Gracias a todos. En nombre del señor gobernador me hizo el favor de nombrarme su representante en esta ocasión para darles la bienvenida muy calurosa y sentirnos muy orgullosos en Chihuahua de que ya tenemos esta, la 23 cabalgata, gran cabalgata a Parral. Es una tradición que ya es viva porque sigue cada vez evolucionando y siendo más importante. Reúne a gente de todos los estados, de muchos estados vecinos también, de Estados Unidos y de otras partes que se suman a este gran esfuerzo. La cultura y esta cultura de alguna manera de cabalgantes nos hace distintos a los chihuahuenses, nos hace estar siempre en armonía con la naturaleza, pero también nos da esta resiedumbre de carácter, esta valentía, este empuje que tenemos que ya se da en nuestro propio escudo del Estado. El valor con que ustedes se enfrentan esta cabalgata no solamente conmemora el esfuerzo del general Francisco Villa, sino que de alguna manera pone al día el esfuerzo y este valor que tenemos para salir adelante y que estamos todos en un nuevo amanecer, en un nuevo gobierno que nos lleva a rescatar aquello que tenemos todos al interior de nuestros corazones y de las tradiciones en las que hemos vivido. Esta cabalgata es parte de las jornadas villistas que se llevan a cabo en Parral y estas jornadas villistas pues les tenemos también en parte de la Secretaría y en coordinación con el presidente municipal actividades culturales que les van a encantar y que van a llamar la atención a todo el Estado y a nuestros estados circunvecinos y esperemos que sea una fuente no solamente de recreación, sino también de hermanarnos y vivir juntos en estos días que una cabalgata, pues como es difícil de llevarla a cabo, pues obviamente implica esta paz y esta armonía que queremos llevar todos juntos para lograr una meta final. Entonces, pues ahorita nos montamos al caballo y nos acompañamos el tiempo que sea necesario para salir con ustedes y sin más, a nombre del señor gobernador, pues doy por iniciar esta cabalgata en Ciudad Juárez. ¡Vamos todos!